Música Yarias 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 Mi laiki Uuuh 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 Lebo a stile pa mi Ka montaño Pa mi gailu No que huare mi tu pela barro No huelo pe Dali pa mi kami Like in you Uuuh 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 Ol no laikimba mi maritimiu Ol geta taimisa tintin Au bayumisa Poso rau simidumiu Sol huara papasinto Pa mi nukantin Mangi yuta solo le vayan No que huare mi tu pela barro Ol in mi hand baby Uya ayudate Mi laiki miu Uuuh Uuuh Mi laiki Uuuh 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 Uuuh